Ha sido de la línea para todo el país, en todas las provincias. El timbreo ahora más fuerte se va a ir saliendo. Ya lo venimos haciendo desde siempre, no una vez por mes. ¿Bajo el rótulo del PRO o de Cambiemos? No, no, bajo el rótulo de Cambiemos. Porque Cambiemos, bueno, lo conforman varios partidos políticos. Sergio, el tema entonces va que la motivación surge de un grupo de jóvenes que te acompañan. Así es, así es. Por suerte acá en Zona Sur, específicamente hablando, sucede en todo el partido de la costa, ¿no? Pero específicamente, bueno, yo me encargo acá de Zona Sur. Y bueno, sí, estamos con la juventud. Cambiemos, que la componen chicos del PRO y de otras fuerzas políticas también, ¿no? Y vecinos que se están sumando, se están sumando al cambio. Acá ya no hablamos más de partidos políticos, o sea, PRO, UCR, coalición, FE. Porque acá se habla ya de unificarnos para el bien común. Bien. Quiere decir que en ese frente, cuando se toca el timbre, sale algún miembro de la familia. ¿Y cuál es la presentación en sociedad? La presentación, primero, bueno, es buen día, ¿no? Si tiene un minuto para hablar de las problemáticas del pueblo, principalmente, después de provincia y de nación, le preguntamos. Pero nuestro slogan es que nos presentamos cómo cambiemos. Porque es lo que en realidad somos, ¿no? El cambio. Y la actitud, la reacción, la respuesta de ese grupo familiar o la persona que te atiende en la casa, ¿cuál es? Sinceramente, día a día, cada vez es mejor. O sea, hasta te diría, Marcelo, que el timbreo que hicimos este sábado, puntualmente hablo yo, que lo hicimos nosotros en Zona Sur, en Mar de Ajoz y San Bernardo, el recibimiento de la gente fue bueno. A la diestra del centro, o sea, yendo para la escuela 9, ese sector hicimos. O sea, hacemos diferentes sectores. La próxima le tocará a Villa Clelia, por ejemplo, y en San Bernardo la próxima le toca a los barrios del fondo, ¿no? Que, bueno, generalmente ahí es donde hay más problemáticas, ¿no? A propósito de esas problemáticas, ¿se lo escucha? ¿Y cuál ha sido el eje de la problemática que te manifiestan? Política, económica, laboral, de salud, ¿por dónde pasa la preocupación de la familia costera? Localmente hablando, sí, bueno, se preocupan por la salud, por el sistema de salud, que hay que mejorarlo. En todo el partido de la costa, sinceramente lo están diciendo, ¿no? Que hay que mejorar el sistema de salud. Otra de sus preocupaciones es la inseguridad, la inseguridad que sean los robos. Está muy preocupado por la droga que está circulando en la juventud. La escolaridad, que no haya decepción a escolaridad, tocaron el tema de los maestros también. Después la gente mayor, por ejemplo, hablaba de la atención del PAMI acá en Zona Sur, que precisaban una mejor atención en esta zona. La agenda de trabajo va a ir aumentando, los militantes vas aumentando, porque en realidad se van sumando muchos vecinos a la causa Cambiemos, ¿no? Para el bienestar del pueblo, de nosotros, o sea, la gente se está comprometiendo. Y la agenda es sencilla, o sea, es línea que bajan de provincia y de nación, ¿no? Veníamos haciendo timbreo una vez por mes, promedio. Ahora va a ir aumentando cada 15 días, una vez por semana, hasta llegar a ser a diario.